Hola, buenas noches. Seguimos haciendo rondas de candidatos a diferentes alcaldías de diferentes ciudades. Aquí queremos escuchar propuestas, no queremos peleas. Hoy mi invitado es un administrador de sistemas de información de la Universidad de Purdue de Indiana de los Estados Unidos. Tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas del Instituto de Empresas de Madrid en España. Fue secretario de Desarrollo Económico del Atlántico y consejero para la competitividad en la primera administración de Alejandro Char. Y fue secretario de Movilidad de Barranquilla. Señor Jaime Pumarejo, bienvenido al Punto. Gracias por estar con nosotros. Además vino en tenis, qué berraquera. Ojalá vinieran todos así. No, muchas gracias. Un placer estar aquí, compartir con ustedes esta noche. Y bueno, sí, ese es el lujo que nos damos en Barranquilla. Y es poder trabajar en tenis y un poquito más descomplicado que aquí en Bogotá. Doctor Pumarejo, Barranquilla modelo de ciudad. ¿Qué fue lo que pasó ahí que a todo el mundo descrestó y esa ciudad hizo un cambio de 180 grados? Bueno, efectivamente yo creo que lo primero que pasó en Barranquilla hace 12 años cuando llegamos a la alcaldía con Alejandro Char, con Alex, es que hubo la recuperación de la confianza. Confianza de la ciudadanía en su administración, confianza del país, de los ministerios, del Estado en la ciudad, confianza inclusive de la banca multilateral y luego de la banca local para volver a creer y apostar por esta ciudad. Entonces yo creo que esa es la palabra clave, confianza. ¿Ustedes lograron cambiar el chip de toda una ciudad? Así es, la ciudad estaba lista, tenía la materia prima, la gente venía añorando un cambio, volver a sentirse que vivían en la Puerta de Oro y lo único que hubo que hacer es acompañarlos y darle dirección a ese buen momento que quería vivir la ciudad, como te digo, recuperar confianza. Me recuerdo que la primera vez que empezaron a pagar predial en la administración de Alex, la gente, le dábamos una pulsera que decía, gracias por creer y la gente empezó a sentir que ellos también hacían parte de la recuperación de la ciudad. Bueno, vamos a temas concretos. Electricaribe, ¿usted cómo va a hacer con ese lío de Electricaribe aquí? Así que a diario estamos reseñando gente que se le daña a sus electrodomésticos, problemas sociales, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, Electricaribe es hoy un karma que vivimos los seres del Caribe. Pero hay ya una salida. Primero, Electricaribe fue intervenida por el Estado. Se inició un proceso en el cual el Estado recibió el pasivo pensional y pretende ahora, en noviembre, recibir propuestas para un nuevo operador. Dividió a la empresa en dos. El Atlántico, el Magdalena y la Guajira quedaron en una empresa y el resto del Caribe en otra. En noviembre llega el nuevo operador, se sepulta Electricaribe y nace una nueva operadora. Le hemos dicho al gobierno, en la próxima administración, si Electricaribe no es vendida y no llega un nuevo operador, en enero entreguenos el Atlántico y Barranquilla a nosotros y nosotros operamos nuestra región y estamos dispuestos a arreglar el problema nuestro, nosotros mismos. ¿Tienes cómo hacerlo? Sí, la verdad es que el Atlántico y Barranquilla es, digamos, de las áreas más pequeñas en cuanto a cobertura de servicio, hace que las redes sean más fáciles de mantener. Al mismo tiempo tiene un buen número de clientes, es decir, clientes que tienen buena cartera y buena paga, tiene clientes industriales. Entonces, de verdad, el mejor territorio para Electricaribe es el Atlántico. Entonces, si no vamos a arreglar el problema antes de diciembre, hombre, que nos entreguen y nosotros arreglamos nuestra propia suerte. Pero, la verdad, estamos confiados de que el gobierno está haciendo bien las cosas en el campo de Electricaribe y esperamos que en diciembre llegue la buena noticia para todo el Caribe, no solo para el Atlántico. Y ahí te remato con un tema. A pesar de eso, vamos a hacer dos acciones importantes. Primero, vamos a crear la unidad de planeación y seguimiento de los servicios públicos. Porque no podemos esperar que el problema se vuelva a dar para volver a actuar. Queremos estar ahí, cerca de la solución y cerca del seguimiento, para que no nos vuelvan a coger con los pantalones abajo. Y segundo, vamos a iniciar un proceso para crear una empresa de generación eléctrica de energías renovables. Queremos que el Atlántico y Barranquilla tengan la empresa de energías renovables más grande de Colombia. Eso quiere decir que vamos a hacer un primer impulso para que los cuatro años que vengan, toda la energía que consume la ciudad, es decir, los entes de la ciudad, los colegios, los hospitales y demás, sean con luz solar. Curramba a la vez ya va bien, digamos, pero la inseguridad no. ¿Y ahí qué va a pasar? Ahí tenemos un problema en toda Colombia y es que no hemos descifrado cómo terminar de combatir el crimen organizado del microtráfico. Necesitamos tres temas muy coyunturales. El primero, una reforma a la justicia que se ha anunciado mucho y no se ha llevado a cabo para el ciudadano a pie. Que el ciudadano sepa que si denuncia a alguien y lo mete en preso, este va a estar en la cárcel y va a ser resocializado. Pero eso es un tema de gobierno, no de alcaldía. Sí, pero nosotros tenemos la oportunidad de empujar para que eso se dé. Tenemos como colombianos y como líderes y representantes de las regiones ir a Bogotá y decir, bueno, necesitamos que esto se haga y que se haga pensando en el ciudadano de a pie, no en los debates, digamos, filosóficos de la ley. ¿Cómo hacemos para que esto le ayude al barranquillero de a pie o al colombiano de a pie? Segundo, mucha tecnología. Ahora mismo estamos dotando, toda barranquilla va a tener el sistema de iluminación de alumbrado público más moderno de Colombia. Va a ser todo LED, pero eso nos permite, se hizo un convenio con Cisco en el cual se instalan 17 mil sensores. En la próxima alcaldía pretendemos adicionarle a esos sensores cámaras inteligentes. ¿Para qué una cámara inteligente? Una moto pasa tres veces por una cuadra para lo que llaman los delincuentes pistear cómo van a hacer la vuelta, es decir, el atraco o el hurto de una residencia. Entonces, esa cámara tiene la posibilidad de leer esa conducta anómala, es decir, de que esa placa pasó tres veces en menos de 10 minutos y manda una alerta y de esa manera la policía puede actuar de manera inteligente. Lo mismo cuando detecta expendio de microtráfico. ¿Por qué? Porque hay una conducta irregular donde hay un grupo o un personaje donde llega gente y se va rápidamente y manda una alerta. Dice, señores policías, revisen esta esquina que parece que hay algo raro ahí. Eso es el segundo punto. Y el tercero, y el más importante para mí, es trabajar con la juventud. Los jóvenes que están en riesgo, la juventud en general, darle mucho deporte, mucha cultura, pero muchas oportunidades. Tenemos programas como extender el bilingüismo a todos los colegios oficiales de Barranquilla para que en los próximos 12 años todos los jóvenes que se graduan del colegio salgan hablando inglés. Pero al mismo tiempo darles las oportunidades para que puedan ingresar a la universidad y a los institutos tecnológicos. ¿Y el pie de fuerza lo tiene conforme? ¿Lo quiere ampliar? ¿De pronto ha pensado en una nueva cárcel? Hay un proyecto de ampliar una cárcel en el Atlántico que daría para todos los cupos que tenemos hoy en día en hacinamiento y al mismo tiempo para liberar más oportunidades de resocialización. Porque ¿qué pasa? Hoy en día también hay un trato inhumano en las cárceles. Y eso no ayuda a que la gente se resocialice. Terminan saliendo peor de lo que entraron por las condiciones que viven. Y el otro punto que tenemos, yo diría, es entender en Colombia que claro que tenemos un déficit de pie de fuerza. Al mismo tiempo yo creo que tenemos un déficit de la profesionalización del pie de fuerza. Es decir, necesitamos tener policías más profesionales, más investigativos, menos simplemente pie de fuerza. Necesitamos mejores policías. Porque lo que sí está claro es que el gobierno nacional nunca va a tener el presupuesto que necesitamos para aumentar el pie de fuerza a lo que requeriría un país como Colombia. Doctor Pumarejo, el tema de los arroyos. Sabemos que el tema es estructural, que es un tema largo, complejo, pero mientras tanto, ¿qué? Bueno, hoy tenemos la gran noticia de que se han invertido cerca de un billón de pesos en los últimos 10 años y se han canalizado los arroyos que antes se pensaban impensables. Es decir, los arroyos que ustedes reseñaban en la televisión. Es cierto, siempre. Sí, ya, inclusive hay una cita de un ministro de Estado de Transporte que decía es más barato mudar a Barranquilla que arreglar los arroyos. Correcto. Pero hoy los arroyos, esos que salían en televisión, son cosa del ayer. ¿Qué nos falta? Nos faltan dos arroyos importantes y muchos arroyos barriales. Hemos invertido, como les decía, más de un billón de pesos. Con menos de 120 mil millones de pesos, en los próximos cuatro años podemos acabar los arroyos barriales y con menos de 150 terminamos un arroyo que nos hace falta, que es un arroyo llamado el arroyo del 85. ¿Y eso cómo se canaliza? Eso es prácticamente hacer un viaducto subterráneo. Así como excavar para un metro, se excava hacia abajo, se crea un viaducto donde el agua pasa por debajo y ese es el recolector de las aguas del alcantarillado pluvial. Ahora el reto que tenemos es seguir haciendo el alcantarillado pluvial del resto de la ciudad. Pero ya quedó canalizado, inclusive con ingeniería criolla. El último arroyo que se canalizó ha sido canalizado con una tuneladora. Entonces cada día hemos ido innovando, pero lo bonito es que se ha ido haciendo con ingeniería local, criolla, barranquillera, colombiana. Bueno, la situación del puerto de Barranquilla, ¿cómo va a ser usted para ponerlo a producir al doble, al triple, como debería estar ese puerto desde hace mucho tiempo? Bueno, el puerto de Barranquilla se inauguró en 1936. Desde ahí no hemos dado un salto y ya es hora. Por eso tenemos un proceso que dura tres etapas. La primera, pedirle al gobierno que nos delegue lo que deberíamos hacer nosotros. Todos los puertos del mundo que son exitosos, Rotterdam, Mississippi, Nueva York y demás, tienen una delegación y una autoridad portuaria. Nosotros hoy, el distrito a través de sus puertos, paga una contraprestación portuaria para que su dragado y su canal estén en óptimas condiciones. Pero esa plata llega y se va a Bogotá y luego vuelve y cuando vuelve ya es muy tarde. Entonces necesitamos tener una delegación para que ese dinero a través de los puertos y de las identidades locales pueda dragar a tiempo completo y tener una draga permanente. Eso es lo primero. Sostenibilidad de nuestro canal navegable. Segundo es, vamos a sacar adelante el puerto de aguas profundas. Es un proyecto que tenemos con, ojalá, la próxima gobernadora del Atlántico. Vamos a hacer una empresa de economía mixta y vamos a construir el puerto de aguas profundas que no será de Barranquilla, no será del Caribe, ese va a ser el puerto de toda Colombia. Porque la gente de Bogotá que quiera exportar e importar, llegará a Puerto Salgar, bajará por el río o por el ferrocarril y llegará al puerto de aguas profundas. Es que es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Así nació Colombia. Sí, correcto. Así tiene que continuar los próximos 50 años. Y lo bonito es que, como lo digo, ese va a ser el escape, el gran puerto de competitividad para no solo Barranquilla, sino para Bogotá, para los Santanderes, para una buena parte de Caldas y de Antioquia. Es un puerto de todos, pero Barranquilla va a dar el primer paso y lo va a hacer una realidad. ¿Qué le dice usted la palabra descentralización? ¿Qué le dice la palabra descentralización? descentralizar con los márgenes de controles necesarios, pero al mismo tiempo para poder lograr que las regiones tengan en sus manos su propio destino. Porque somos un país muy diverso y necesitamos estar más cerca de los problemas para poderlos solucionar. ¿Usted qué le dice a los niños barranquilleros tema de educación? Bueno, hoy, hace mucho tiempo, para nosotros era un sueño irrealizable pensar que Barranquilla podía sacar pecho por su educación. Hoy tenemos uno de los mejores niveles educativos de Colombia. Incluso el mayor número de colegios en el top 100 de los colegios públicos son barranquilleros. Pero, ¿qué les decimos a los jóvenes? Que no hemos empezado aún. Que hoy tenemos la mejor educación básica y media, pero que vamos por la educación superior y tecnológica. Que queremos que cada joven tenga un sueño. Y que no solo nos vamos a quedar con el pensum normal, vamos a agregarle mucha cultura y mucho deporte. Vamos a agregarle, como les dije, el inglés como segundo idioma. Y asegurarnos que no importa dónde naciste o cómo te llamas, tengas la oportunidad de cumplir el sueño de vida que tienes. Y Barranquilla, turismo, ¿ahí qué se va a hacer? Ese es un tema muy interesante porque nosotros crecimos en una generación que decía que Barranquilla no era una ciudad turística. Hoy está cambiando. Inclusive ya se firmó un memorando de entendimiento con una empresa de cruceros que quiere hacer un puerto de cruceros en Barranquilla para zarpar desde ahí. ¿Cruceros en Barranquilla? Con cruceros en Barranquilla, 110 mil turistas al año con una sola línea. Antes era impensable, pero el gran malecón le mostró al mundo que hay algo muy interesante que ver ahí. Es una ciudad con cultura, con gastronomía, una ciudad con carnaval, una ciudad con el parque Isla Salamanca y el río Magdalena. Es una ciudad, borde de río y borde de mar que no estamos acostumbrados a ver. Y a eso le agrego algo. Barranquilla ya recuperó su río, ahora va a recuperar su mar. Hay una gran playa llamada Puerto Mocho. La gente le cogió miedo porque dicen que ahí llegan los ahogados políticos. Pero ya yo fui. Me quitó la pregunta. Sí, ya yo estuve allá y la gente me decía, no vayas que te vas a asalar. Yo decía, no, hay que ir porque la vamos a recuperar. Queremos hacer de Puerto Mocho la playa urbana de Barranquilla. Recuperando el tren turístico, haciendo un museo de inmigrantes y, digamos, recuperando todo ese borde de agua que es la Ciénaga de Mallorquín y haciendo un gran ecoparque turístico con senderos para caminar y de bicicleta. Es decir, un espacio para el disfrute no solo de los barranqueros sino de todos los colombianos. ¿A usted le gusta la propuesta del presidente de un mundial conjunto con Perú y con Ecuador, con Barranquilla y como sea? Claro. Sería mejor que fuera solo de Colombia. Pero si nos toca compartir, bienvenido sea. No le vamos a decir que no mundial, ¿no? Ya lo hicimos una vez. Ese error histórico no lo podemos volver a cometer. ¿Usted qué opina de quienes dicen que las castas políticas se adueñaron y se quedaron empotradas en Barranquilla? Bueno, yo creo que es un mecanismo de defensa de quien quizás no está de acuerdo con lo que ha pasado en Barranquilla. Pero la verdad es que los logros no se pueden esconder con las manos, con las palabras y con las necedades. La realidad es evidente. Las cifras no mienten. Y al mismo tiempo, lo que hemos demostrado es que cada cuatro años la democracia se refrenda. Los niveles de popularidad se traducen en una intención de voto. Y esa intención de voto se tiene que refrendar cada cuatro años. Así que depende de la ciudadanía y ella es la que en últimas toma la decisión. Nosotros somos los que más promovemos, digamos, el voto, digamos, tomado a conciencia. Porque cuando alguien vota a conciencia, vota como manifestó que quería votar. Y hoy nosotros lideramos las encuestas no por ninguna otra circunstancia que lo que hemos logrado hacer los últimos 12 años, acompañando el mejor modelo de gobierno que ha tenido Colombia en los últimos años, sino también porque hemos sido parte integrales de ese cambio. Y yo, personalmente, he trabajado en ello y llevo más de un año y medio visitando a Barranquilla, barrio a barrio, calle a calle, casa a casa, para contarles a la gente, oye, este tren de progreso no puede parar y aquí estoy yo para asegurarme de ello. ¿Por eso los tenis? Por eso los tenis. Doctor Pumarejo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí lo tienen ustedes. Queremos que ustedes saquen sus conclusiones y decían quién es la mejor opción para cada una de sus ciudades. Aquí escuchamos propuestas. Le deseo la mejor de las suertes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y a ti, Giovanni. Me conecto con el set de Red Más Noticias. Antes de ir con Mauricio, con Paula y con Carlos Salas, los dejo con la imagen internacional del día. En minutos, nos vemos. ¡Vivan las madres y los madres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva el ronco, pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva la frontera! ¡Viva la frontera cultural!